Oh Carola, deja de llorar Él no merece que mires hacia atrás Escucha, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras hoy por ese amor Piensa que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh Carola, lejos del dolor Vuela con las alas poderosas De la juventud Vive la vida Como quieras tú Tienes con tus huellas los caminos No mires hacia atrás Busca tan solo La felicidad No mires hacia atrás